Saludos a todos y bienvenidos a un episodio más de las tierras salvajes Esta vez me acompaña Sir Gyrgamesh, el hombre del sombrero y las mil voces Hola Gyrgamesh Master Beto, el hombre que se enoja de todo Como de que se tardan en subir al helicóptero Suban al helicóptero Y como Lotus Carmesí ya no nos quiere, se ha unido a nosotros en el club de los luchadores contra zombies que si tienen internet El Charlos Aureo, el Charlos, que onda el Charlos Así se llama el Char... Es el nombre del Char, este es Serás el Charlos Carmesí Charlos Carme... nooo No, no es cierto Y como pueden ver tengo un atuendo super genial Charlos Aureo Lo único malo es que tiene que ser un atuendo completo y no me deja tener mi pelo libre y suelto y por acá Y bueno pues el día de hoy no se que vamos a hacer pero vamos a ir por un pozole Así que, espero que todos tengan hambre Porque iremos... Uh, pues son las de siempre ¿Cómo? El hambre de... ¿Táctico, super táctico o...? Mira vamos a hacer la de siempre Intentarlo táctico hasta que Gyrghi la riegue Y pues a los balazos Yo la busco el Tari Y más de noche Ah, ¿no tiene silenciador? Eh, supongo que sí pero... Es la primera vez que suelto Ah, se oyen muy bajito ustedes ¿Yo? Yo me oigo bien No, el Charlos se oye muy bajito pero... Pero... Ahí te... ¿No tendrás muy lejos la bocina? El micrófono Es mi celular Ah, ya Ok, vamos a... Usar nuestros dronecillos para buscar enemigos Objetivo marcado, está cerca de unos civiles Enemigo número 3 Bueno, hemos marcado unos cuantos objetivos Entre todos marcamos bastante Es muy rápido A ver, enséñale al Charlos a jugar Tienes que hacer el pata hacia arriba para activar tu drone Aquí hay paneles de luz ¿Estos tipos tienen morteros? ¿Estos tipos tienen...? ¿Quién trae este... Anfotilador con silenciador? Yo traigo, pero... No sé... Si tengo puntería ¿A quién quieres que mate? Tener que tener puntería ¿Qué le doy a los focos? ¿A las bocinas? ¿Alguien? Ya te marqué un 1 Ok Le doy... Muerto Ya lo mató el guiru Yo lo maté, yo lo maté ¿Ah, sí? Sí Márcame otro Espérate, espérate Me espero, me espero Te voy a matar ese que está ahí abajo Espérate, espérate Pero, pero checa que trae silenciador, tu arma El enemigo abatido Ya lo maté Supongo que sí trae silenciador Yo creo que sí En la cadera Oh Este, adivina qué ¿Qué? Ahora fue mi culpa Jajaja Oh, rayos Bueno, entonces Acabar con la gente Antes de que sepa qué pasó Paso Tu pendejo eliminado Jajaja Bueno La alarma Ya se muere La alarma Ya se muere En el aire Me ven, me ven Bueno Lo hemos intentado tácticamente ¿Sabes qué? ¿Qué pasó? El silenciador Sí Se me olvidó por andarle disparando a los dos ¿Dónde está la otra bocina? ¿Cuál bocina? La otra alarma Nada más hay una alarma Ah, me ven Me ven, me agacho Oh, oh, oh Me han visto ¿Qué pasa con el tío del escudo? ¿A quién murió? ¿Quién murió? ¿Yo? ¿Tú moriste? Sí Ya me morí Me voy a morir también Recargo Ya padejí Cubriendo Enfrente de ti hasta el final hay un mortero Ajá Creo que ya se murieron todos, no? No, no, no hay un mortero mucho No, no hay un mortero mucho ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién están conmigo acá arriba todos? Lo único que sigue abajo es Gear, ¿verdad? A ver, comanse esto Por si están por ahí Digo, no sé si están Pero Al menos se asustarán, ¿no? Digo yo, si empiezan a explotar cosas junto a ti Te asustas Yo creo que sí No mueras, no mueras, no mueras Uy, no morí Aunque seguramente en la vida real me habría roto mis tobillitos No, no, qué tontería Me caí de más alto y no me pasó nada Y brinco de medio metro y se muere Bien lejos, estoy hasta el otro lado Estaba bajando según yo más sigilosamente Y he muerto Estoy tirado por aquí Ayúdame, Giro Giro Arregla mi rodilla Es lo único que me pasó Me rompí el cuello Y la clavícula Sí, parece así como que se me rompió el cuello Y la clavícula Pero sigo vivo, milagrosamente Todavía me pueden conectar Ah, el Beto también murió Ah, no No Ayúdame Ahí viene Giro Y el Cerdosabrio Y el Giro Y hay un águila Y bueno, pues ya Giro y su sombrero Oye, ¿por qué está lloviendo? Pues porque está lloviendo Gracias Giro por venir a salvarme El helicóptero que fui a poner unas palomitas rápido ¿Fuiste por unas palomitas? Sí Ajá Cuando regresé no se oía nada Le moví y de repente los oía así como en eco, como lejos Ay, con razón no me revivías Méndigo, Giro Yo pidiendo ayuda No, es que aparte estaba yo totalmente del otro lado del mapa Pero sí, fui a revivir Que fui hasta allá De hecho, casi llego a revivir también al Beto Pero fue cuando Se reapareció ¿Te reapareciste? Sí, no quería esperar ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Ya lo acabamos, no? Ya Bien Acá arriba hay una torreta y ahí hay una medalla Oh, ya la vi, ya la vi Ven No, 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 hay que subir por acá Ahí donde está el Beto Hay unos enemigos por ahí Pero quién sabe dónde están Estoy haciendo lo mejor que puedo Estoy haciendo lo mejor que puedo ¿Está en la torreta o en el edificio la medalla? Está aquí arriba de la torreta Torreta De la torreta La metrallera Por aquí hay una medalla Ya Uh, medalla El pobre matón se quedará con el corazón partido Y el charlos, el charlos si no lo oigo Charlos, charlos, no te escuchamos Estoy aquí, estoy, no había hablado Ah, sí Estoy muy bajito de todas maneras Hay que ajustar ese charles Es como yo con los juegos de peleas Ahí estoy, es muy bien Ahí estoy, es muy bien Es que bueno, ya tengo el celular casi casi como si estuviera hablando por teléfono Ya Así lo voy a dejar No tienes headset, ¿verdad? No Ah, necesitas conseguir un headset Ah, todo necesito, ya gasté demasiado Eh, después te consigo uno Ahora en tu cumpleaños ¿Por qué? Ah, es muy manchado eso porque Yo no sé cuándo sea el cumpleaños del giru Ah, el giru viene antes que el charlos Ahí no sé qué ibas a decir del charlos El mío acaba de pasar Por eso está muy manchado lo que dice Rafa Sí, sí Bien Arriba donde estaba el francotirador Ajá Hay una nota, pero... ¿Nos da algo? No No, porque luego, este, esas notas, este, botan el copyright El copyright Porque son notas cantadas Ya Ajá Soy el jefe de jefe, señores Ese te va a soltar más copyright todavía Bueno, pues ya marcamos la siguiente misión Y Beto nos guía hacia un... Una troca Mira, está bien que nos refresquemos aquí ¡Wah! ¡Contozco yo! Es la troca de directo Así Así como me subí Me hiciste esa vez en el... Ya sé ¿Sabes qué me gusta? Que ya pudo manejar ¿Ya puedes manejar? ¡Tatatatatata! ¡Atropella a todos! ¡Atropella a todos! ¡Apaga el radio! ¡Señores! ¡Si salta el copy! ¡Me dan un donativo! ¡Por favor! ¡Ah! No es cierto No importa el copy ¿Esto apago el radio? No importa, no vivimos de esto Vivimos de la diversión Porque Giro tiene un rabis en su mochila ¿Quién destruyó el helicóptero otra vez? Giro, lo puedes ver en el video ¿Pero qué haces de destruir? Lo siento Oye, es un Giro Beto, quiero hacerte ladrar todo el video Lo siento Pero tu coche está bien Ahí vamos a usar el helicóptero Aquí agarras balas el charlosaurio en esta caja Sí, lo lleno, creo que ya no vamos a usar el helicóptero Es que queríamos un helicóptero más chido De esos que tú tienes, Master Beto ¿Están silenciadores en sus rifles? Sí Sí, señor Master Beto Botón equivocado Lo siento Eso sí no fue intencional Ahí fue el botón equivocado para apuntar y poner Ya se murió, ¿no? Ya se murió, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo Alguien decidió que no lleva el auto Es mi primer día Es mi primer día No es cierto, es mi primer día Es mi primer día Mira, podemos ir en este auto El Beto está muy genial Prometo Prometo no manejar yo Prometo Ya cambié de arma Sube, sube, Giro Faltan charlos, ¿no? No, ya se... No, falta el Beto Ya trae un helicóptero Bien Ah, nos va a disparar en venganza Pues está a 300 200 100 El Beto Ya me quieren contigo, el Beto Bueno, llegamos rápido Ese Rafa tiene una sensión con este video ya muy cabrón ¿Qué? Dijeron que siguiera derecho ¿Qué hago? ¿Lo atrapó? ¿Lo atrapó? ¿Lo interrogo? Hablo con él Este, casi lo mato Estuvimos así de caerle encima al hombrecillo el Beto Oye, no sabía que podías manejar las excavadoras Sí, sí puede Está chido, ¿no? Me gustaría poder derribar una pared con esto Necesitas tropas, solo necesitan nosotros cuatro Ándale hermano Arriba, arriba Yepa, yepa Yuhu Ok, sigilosamente, ¿no? ¿Puedes matar enemigos con excavadoras? Ah, como diga el Beto Este, es que Ya, este Ya activaste a los hombrecitos Ya ¿Ya valió cacahuate? Ah, ya no va a ser tan sigiloso Bueno No, no quiero eso Cosa tonta Yo te estoy limpiando el terreno No, no quiero eso Tum, 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 tum Tururum 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 Ay, ese es de los piratas del caribe, no de Metal Gear Ja, ja Ja, ja Ah, sí Los confundo Ja, ja, ja Suenan casi igual Están en persecución, ¿te vieron? No, a mí no Yo maté a un mono Ah, pues entonces sí te vieron Pero tenía el silenciador Pero vieron el cadabre Ah, muero, 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 muero Los de la camioneta, no Los de la camioneta son malos Lo bueno es que ya tengo el destruyecoches al máximo ¿Por qué? Destruyecoches 2000 Ah, es que están tirando desde bien lejos Oh no Misión fallida, el objetivo murió Rayos ¿Quién la mató? Alguien ha matado al objetivo Yo no fui Yo no fui Creo que sabemos quién ha matado al objetivo Yo no fui, ni siquiera disparé No sé con qué botón disparo Todo este videojuego ha sido muy aburrido No me dejan hacer nada O sea, disparo una vez Yo estaba tratando de darle al francotirador de la torre ¿Pero por qué teníamos que venir en el helicóptero? Está bien Esta vez iremos en helicóptero No, esta vez no Esta vez sentaremos Con pistolas ¿Con pura pistola? Y silenciadores, sí O sea, pistola con silenciador ¿Quieres que ese sea el...? Bueno, es un cabrón La pistola... Usa lumos Yo no traigo pistola con silenciador Pues ponle silenciador Ah, no, pero lo puedo cambiar este aquí Sin tener que salirme Esto no te gustará Pero no hay tiempo para discutir largo Ya estoy viendo Ya estoy viendo Vamos a llegar en un cochecito de estos Está bien Se los hay que recoger al metro ¿Y cuál se toca el Claxon? Que no lance una granada No lances una granada Por favor, no lances granadas No, yo voy manejando Estoy preguntando por el Claxon Antes de apretar algo que active una granada Nada Jajaja Este... No... No vayan a... Hombrecito Ok Hasta después Adiós, Charlos Bueno, es que fue una coincidencia que yo le caí de encima con el coche la vez anterior Fue una... Fue muy raro Jajaja Antes no lo maté No vayan A lo mejor ese se quedó lastimado Solo que murió lentamente Después por eso falló la misión Jajaja No... Este... A la que... A la que murió Fue a la periodista A la que estábamos buscando Jajaja Que es el... Tan 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 Oye, por qué ya no traigo mi silenciador Ah, le apretaste el pata hacia arriba Arriba Mientras apuntas Jajaja La cruzeta No, sí, pero ya me sale un... Que no traigo Puedo ver 10 vistos Ah, tal vez es el arma Mira, por acá la pata Un grupo pequeño de oportunidad Bueno, ya Sigo el veto Tontera punto El sniper no... No mató Si No, no Al que tienes enfrente Si Bueno Ok Objetivo muerto Tan 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 Si, matalo pero ponen silenciado Tururún Turururú Turururú ¿Quién quiere matar un francotirador? Acabado Acabado Bien Tururón Taran Siempre Siempre que estoy sigiloso Se me olvida que a mi no me escuchan de verdad Jajaja Siempre voy así de... Dejo de hablar Dejo de hablar Voy bien callecito así Me van a escuchar Vamos a cuidar nuestra tierra Enemigo abatido, siete de experiencia Ocho de experiencia Se quitó, ya nos habían visto Enemigo abatido, ¿Dónde están los cañones? ¡Mierda, mierda! Te dieron, te salvo Salvando, yo lo salvo, yo lo salvo Ustedes maten a los demás El Splinter Cell te salva Traten de acabar con los demás Sigilosa rápidamente Ya, ya, ya puedes hacer ruido Enemigo liquidado Ya estamos en persecución, sí ¡Madre! Alguien me dio un, este Alguien me dio un morterazo Ya maté al del mortero ¡Estoy eliminado! Ya, ahí, ahí ya te vi Es que estás como arriba A ver, te reanimo desde aquí abajo, muchacho A ver, aflojas a Pompi ¡Ay! A ver, a ver, me bajo el... ¿Alguien me granadió? No, te explotó un, este... ¿Un coche? ¿Tanque de gas? Tanque de gas Un tanque de gas Tengo información, ¿qué quieren? ¿Armas? Armas Pues sí Cuidado, cochecito Ah, sí, todavía no hay que liberar a la periodista, ¿verdad? No hay que liberar a la patrulla en camino ¡A muerte para! Refuerzos en camino ¡Ah, cargando, cargando! ¡Ah! Ya voló Ya voló Es probable que ese carro explote, Rex Sí, ya me moví, ya me moví Voy a colocar una mina aquí ¿Qué tal? ¡Ja! Lo mataron rápido Sí, explotó con mi rifle Y... Ah, Carlos no tiene ese rifle, ¿verdad? Yo... Ah, no, hay que ir por el rifle para que el Charles no tenga ¡Vin, y ahora! ¡Ahí hay un cabrón! Ya Marqué uno Ah Es el que les está avisando Oh, oh, oh Me ve Sigue abriendo fuego ¡Mande los pinches refuerzos! ¿Qué pasa con mi... Con mi sniper? Este... Hice algo y no me deja usar la mira Ah Este... El stick derecho Ah, ya Ya Necesitamos ir por el rifle para el Charles Sí, para el Charles Este que yo traigo, súper genial ¿Y ahora qué? ¿A quién mato? Ven, tienes que volver para agarrar una pieza de arma Pero hay una medalla aquí Hay una medalla Ajá, ajá Y ya podemos salvar a la periodista Pero espera que venga el Charles para que la salve Pero necesitamos un vehículo para salvar a la periodista Un vehículo que no destruya al guirro con una granada Acá hay unas lindas mods ¡Pum! ¿Y aquí qué? Ya estoy aquí, ¿verdad? Ven, sube aquí a donde estoy yo ¿Dónde estás tú? Siempre olvido ponerle el seguro Acá arriba En Granada Arriba de una casita Diablo, ese helicóptero quedó súper lejos Estoy... Arriba de una casita, señores Ok, doctor Ok, doctor ¿Y? ¿Ya agarras esa? Ya Gracias Gracias a mí que alguien nos recibe Ah, ese Guiru se volvió el héroe Claro, Guiru se está ligando a periodistas virtuales No se oye... No se oye... Jajajaja Así que Guiru le pone... Solo en los auriculares Exacto Ay, sí te libero, pero te me haces un favorcito Jajajaja A seguir ¿Ven por qué le disparan al Rax? Jajajaja A mí nadie me dispara Me invitan, que es diferente Libéralo, Charlos Liberla Libéralo, Charlos Tú serás el ganón Gracias a mí que alguien nos rescataría Y luego un... ¡Jajajaja! 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 ¡Oh, espera! ¡Puntos, puntos! ¡Jajajaja! Pero no sé si quiero seguir siendo periodista después de tanta mierda Hablamos más bonito dentro de la reja, ¿eh? Necesitamos información sobre los desaparecidos ¿Cómo la vamos a subir si cabemos todos? Sí, pero no te vayas adelante Bájate, Giru, bájate, bájate Vamos por ella Ya me fui Ella... Ella se sube, sube ¡Oh, qué rifada! ¡Tun, tun, tun, churun! Miren, yo puedo ir haciendo esto Es que ahí va con el Charlos Sí ¿Quieres apostar? Jajajaja ¿Saltó? Jajajaja ¿Saltó alguien? Y antes de caer al suelo disparó una granada ¡Estoy bailando! Se está haciendo carrito como en la vida real Jajajaja ¿Ya has visto a los perritos cuando les...? Jajajaja 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 Ahí está el escondite Te está siguiendo a ti la muchachona Tú la sacaste Ella va contigo ¿A poco el control del Play 5 No sirve de micrófono? Sí, pero jala muchísimo ruido Te jala todo el ruido externo Sí, todo, todo Y hay que hablar con ella Hablando Comiendo papitas Asmr O como se diga de papitas No debería costar encontrarlos Bueno, eso sí he visto muchos de chinos Que comen Tienen millones de vistas ¿Qué le pasa a la gente? Puedes comer tus propias papas Y escuchar tu propio crujido Tengo que hacer la operación inversa De los orientales Y rasgarme los ojos ¿Qué es esto? ¿Lo agarramos? Fotografiar Vamos a tener que fotografiar todo Que flujero Todas las hojas Cada página una por una Una por una Misión completada No dicen nada sobre los desaparecidos Me dicen el desaparecido Porque cuando llegas ya me he ido También es de Bolivia ese, ¿no? Es como si se limitara a dar vueltas con el canal Ni ire Ya que el amor De música ligera Es que no me sé cómo empieza la meta boliviana Nada nos libra Este, pero espera, ¿cómo es? Este Nada, el rax me queda No, si tú lo cantas como a menos que tuvieras una voz igualita y la música Te podría saltar el copyright Pero si la cantas, no Este, ¿quién falta en el choppercito? ¡Charlos! ¡Charlos! ¡Quiero! El Beto ¿Y si el calamardo canta la canción? Nos quieren agüitar Soy como una roca Palabras no me tocan Esa es, ¿no? Soy como un lamento Lamento un carajo Que un día despertó Y no va a terminar Es el calamardo Quiero unas cangreburgers Lamento, lamento calamardo Emboscada ¿Emboscada? ¿Qué hay que hacer? ¿Los vamos a esperar aquí? ¿Hay que destruirlo o qué hay que hacer? Sabían que no eras inteligente, pero bueno Hay que... Nada más no mates al conductor Ok, entonces no... Matar al conductor, perfecto Tan matado No, no matar No matar Matar al conductor Ahorita vamos a una donde tienes que matar a muchos A todos Espera, ¿no viene del otro lado el conductor? No, no es inglés Viene muy lento Una granada de fragmentación no lo matará, ¿verdad? Sí No, pero este... Pero puede hacer volar su auto y eso sí lo mata Si yo le disparo, explota A sus llantas ¿A las llantas? Sí Ya veo el camión Necesitamos a este cabrón Va con el camión bien cargado Colgado de putos canabres No se detuvo No se detuvo Golpeó nuestro helicóptero Modo persecución Voy corriendo sin detenerme Una emboscada voy a hacer Tira de una plasma Muy divertido es Ya la tengo No, no la tengo Ya está segado, está segado Y ustedes también Agárralos ¿Y ahora en dónde? ¿Eres un pozole? ¿Eres un pozole? ¿En serio? ¿Lo puedo matar después de que nos diga lo que queremos? Ya, 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 ya Se va a dar en las bolas ¿Y si le disparo? No, espérate a que nos diga lo que quieres A que termine de hablar ¿Seguro que quieren que les diga dónde está? Dime dónde está el pozole, pendejo Ay, sí, yo quiero un pozole Un pozole No, lo mató antes No Lo mataste, lo mataste Tienes que estar vivo Tienes que esperar a que lo suelten Pues sí Todavía no lo soltabas Yo no fui Yo te vi, está grabado Hasta salió Giru mató a tal mono No es cierto No mientas, Charlos No mientas No mientas Ok, igual pero sin matarlo Sí Sí No lo tenía agarrado No podía dispararle todo Nada, nada Ahora ya voy a matar todo lo que se mueva Es más Mi dedo del gatillo estaba en las palomitas Estaba en las palomitas Mira, espera que se echa a correr Después de que lo soltemos Y ya le disparas Te dejamos dispararle a ti No, porque está, este ¿Cómo se llama? Flashbarqueado Ah, ok No va a correr No puedes ejecutar Se queda noqueado, ¿no? Pero ya ahí lo rematas Y agarrándose la cabeza Ah Ah, mi cerebro Ah, se está alejando Vas hacia el otro lado Ah, me arrollaron Oigan, ¿a poco ya padecieron? Ya Y el otro va hacia el otro lado Se nos está alejando Ayuda Ayuda Aquí voy a robarle su cartera La broma es para ti Todavía no me pagan Bien, tengo un auto Y yo tengo una camioneta Ah, no, espera Los volvos son demasiado buenos No puedo ir disparando Al mismo tiempo, ¿verdad? Conducir y disparar, no Pero sí Es lo más básico Puede que sospeche De mi camioneta chocada Así que ustedes acérquense Es como una carrera El que le pegue primero Gana un taco Allá voy ¿Por qué elegí un coche tan lento? Yo choqué al guirú De hecho Ah Su camioneta chocada Demasiado veloz Su camioneta chocada Súbete, súbete Y disparale desde aquí Voy, voy, voy ¿Dónde estás? Subo Aquí Ah Está detrás de ti Ah, ya Tú, tú rota, tú Bueno, ya Sigue, sigue Le dispara, sí Tú alcanzalo Ya lo volqué Ya lo volqué ¿Qué está pasando? Ya lo agarré No lo maten Lo tengo Lo tengo Charles deja de disparar No, yo no soy ese diablo Yo solo llevo el camion Deja el locuro de Charles Pero las balas De quién lo protejen De nuestro otro compañero Más malo que hables ¿Por qué se vuelve ¿Por qué se vuelve A ver? ¿Por qué se vuelve a ser desplazado? Ya llegó No, no, no No, no No, no 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 Es el charlos Tiene sed de sangre ¿Ya lo mataste el charlos? Ya, voy Me iré de artillero Por si acaso Yo voy a hacer que el charlos mate otra vez Ya no tenemos ventanas Acabo de recibir un archivo de Bowman Parece que consiguió encontrar información sobre el pozolero Muy bien, pues vamos Vamos a por el pozolero Acéptala No, no me ha salido No me ha salido Yo no hago video disponible No termina el No distraigan al Beto Que va manejando El va manejando Que me quiten esa cosa de ahí Bueno, no sé a dónde vamos Solo estamos yendo al azar ¿Qué pasa? Sigue viendo esto aquí Eso dijo el Rax frente a charlos Y desde entonces Es Raxina ¿Qué? Ok, ok, ok Estos son con C4, ¿verdad? Yo tengo uno Pongo esta Ok, mientras solo voy a ir colocando C4 Que ya nos vieron ¿Y el charlos? Ya, también está comiendo Ah, ¿sabes qué? Estoy pensando que igual le ocurre Que 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 tu micrófono está registrando El del Control A ver, acércate el control a la cara Ya Sí Sí Ah, morí Ayúdame al Beto El Beto murió también No los puedo revivir, espera Lo siento Es que según tenía que explotar Y lanzó otro Ayúdame al Beto Ah, miren El charlos me está curando Como buen doctor Claro Él sabe de eso Estoy entrenado Para poner morfina Y hacer que sigan peleando Me encanta Sigarlos Ah, yo los salvo Manoseo como cobro Por revivirlos Vas a dejar que me desangre todo el día Rayos muchacho Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Oh, ok Ustedes maten Yo aprieto el botón Voy hackeando Ahora que nos jodimos Sus comunicaciones Los rebeldes le echarán huevos Y bien Ah, si los Sí, lo puedes hackear Obviamente es más difícil Porque te disparan Pero así como estábamos Si alguien te cubre Hay unos puntos de habilidad Lanzó una cegadora ¿Dónde? ¿Dónde? Acá mirar Ya sales Y Va a parar en los puntos de habilidad A ver, salgo Nosotros ya lo agarramos Supongo, ¿no? ¿A la izquierda? ¿Dónde está el Beto? A la izquierda Por arriba, enfrente Izquierda, derecha Por ahí, por ahí Tu, 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 tu Y sales Por acá, por acá Por acá, por la puerta Maldito juego Te pierdes Yo también Me pierdo ¿Dónde están mis puntos de habilidad que me prometiste? Que te meto en los puntos ¿Dónde están? Aquí, disparando a ese coche Ah, ahora ven Y hasta Quítate el remelde Acá están Nada Enemigo muerto Ahí Gracias Ahora vamos por la comida que acabamos de ganar Oh, ya va a explotar esa comida Ya explotó Bueno, ya estará caliente Ya, hasta cocidita y todo Está bien Mis alitas me gustan doradas Bueno, hay que las marque Giru Cuidado Cuidado, Giru ¿Te has fijado que Rafa siempre nos mata con sus D4? Bueno, no es mi culpa no saberlo explotar No recibí ese entrenamiento Me falté Me fui a desayunar Llegué tarde Busco una entrada siempre diferente a la verdad Si, era un entrenamiento para ustedes Bien, llévanos a un nuevo lugar Ahora sí ya podemos ir a hacer la del pozolero Bien, vamos a ir por el pozolero ¿Si lo logramos en 15 minutos? Sí Perfecto Bien, me da tiempo de eliminar mis palomitas Necesito, este, balas Acá hay, espero Esperen, esperen, voy por balas Acá, aquí va, amigo, ya Sí, sí, sí Necesito reponer mi C4 para, ya saben Explotar Para explotarnos, sapo Sí Es que es No, acuérdate que no es fácil para mí Ay, ay, se quiero ¿Por qué siguen rojo? Ah, ok, ya Bien, bien, bien ¿Iremos en el helicópterito o iremos en este cochecito? No, 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 pero está bien Bien, bien, bien Está a menos de un kilómetro Así que Son como dos, unos cinco Vamos todos a romper las ventanas Ay, si las rompe ¿Qué le cuesta bajarlo en realidad? No lo sé No es su coche Pierdes tiempo Pierdes tiempo bajando las ventanas No, pero me quedé ciego Porque un vidrio me brincó Y eso lo tengo acá para intimidar a tus hijos No hay nada como tener este vidrio en los codos Sí Bueno, con mi traje que traigo No creo que se me quede incrustado el vidrio Pero Ese Charles ya tiene sueño, ¿verdad? No, es que no me escuchan Ay, si no estás hablando Por eso No me escuchan porque no hablo Vamos pues Primero Dronecillos La enseñanza del Beto Despliegas tu dron Desplegando el dron Desplegando el dron Alguien ya disparó El Beto ya disparó Dijiste quince minutos Quince minutos Entonces ya corremos No, es táctico pero en quince minutos Oh, sí, ya Lo tengo, uno menos Van llegando al lugar donde estaba el enemigo Está por donde vimos la otra vez al enemigo Pues lo único que hay que hacer es movernos del lugar Ayúdanos atrás de nosotros Sí, porque alguien dijo que estábamos atrás del enemigo ¿Cómo pueden ver? ¿Quién tiene vista de halcón? Yo no, yo estoy muerto A ver Enemigo liquidado Uy, ¿cómo puede ver? Si está en una ventana Ayuda Tengo mis propios problemas, Giru Beto reanimado Gracias Cielos, Doc Se toma muy en serio su papel Es para lo único para lo que sirvo Ay, ¿te acuerdas que sí tenías el logro en el de Conflict? Sí, lo tengo mucho ¿Cuál? Conflict Vientem Ahí sí lo tenías Ah, es un duelo de sniper donde ninguno es bueno ¡Granada! Au, granada Vamos, sal aquí Sal aquí Te estoy esperando Ay, no le di Qué inmenso Gracias De nada Lanza tu dron Este Tu dron doctor Como te llames Ah, ok Me lo destruyeron Dron doctor ¿Hacia el Giru? ¿Dónde está? Hacia el Dron Ya el Giru Ya resucitó Ah Ah, lo que él dijo Eso Desde mi cámara parece que yo lo maté Así que me voy a robar el grito Pero no lo digas Claro que sí Bueno, obvio se ve que no disparé Pero Nadie lo hubiera sabido si no lo hubieras dicho No, obviamente se ve que no disparas Pero Tun 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 turun Ay, le pusieron ladrillo a las puertas y ventanas Tun 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 Ha caído en la pieza de arma Y un este Ahí viene otra Es una patrulla ya Uy, está bien grande este lugar Y llamé a los 5 ¿Vieron un helicóptero ese enemigo? Yo creo que sí Aquí hay un punto de habilidad Donde está el Giru Uy, sí es cierto Estoy buscando por dónde entrar Pero Creo que por aquí no se puede No Regresa hacia donde estamos Voy, voy, voy Y es que no puedo saltar aquí ¿Verdad? No Tiene escrito hasta la orilla Por donde está la basura Uy, por la basura Hasta el fondo Hasta el fondo Corremos hasta el fondo Turutupapala Las cosas al rato me dicen dónde están, ¿no? Cuando acabe el conflicto Sí Mucha basura Hay un arma también Por Acuá No sé por dónde ir Estoy tratando de seguirlos No puedo saltar ¿Cómo no puedo saltar el alambre de púas? ¿Qué tipo de soldados soy? Uno que se lastima Uno que no quiere perder sus manos Antes del combate Traigo guantes Ajá Bueno, tengo la pieza de arma yo para mí Puntos de habilidad Sí Hay bien cinco Pero tampoco podrían entrar ellos en teoría, ¿no? En teoría no Acá están las armas Esa es la unaje Esperen, pondré un arma que va a muerte Voy a dejarles una mina a esos sicarios Les he dejado una mina a esos sicarios Ahora bien ¡Va a morir! ¡Va a morir! Tengo uno azul que hago, ¿lo mato? Sí, me muestro a matar Pues ya lo maté Bueno, que diga un triangulito Que siento Daltonismo en el gaming Ahora grabar Dice que hay uno por aquí Información arriba ¿Quién la va a agarrar? Ya tenemos 100 puntos más de habilidad Tururururu Balas, sí Reponiendo municiones Tengo la información Hackear Si había que hackear, ¿no? Bueno, solo me van a decir dónde está esta cosa Tenemos la rota de un helicóptero del cártel con provisiones Debería ser fácil interceptarlo para los rebeldes Manos a la obra Bien, misión secundaria localizada Bueno No nos importa mucho ahorita Ahí está el rey Recuerden, lo necesitamos vivo Vivo el charlos ¡Vamos arriba! ¡Enséñamelas! ¿Qué? Ya, ya lo tengo ¡Ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ale, fue al lado del charlos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero matar Allá afuera hay otra, hay una camioneta Estoy bien, sí Oh, rayos, aquí no hay nada Ahí vienen malos Yo conduzco Sí Ay, me están abandonando Cuando puedan, huyan Yo ya se me llevé al objetivo Ok Estoy huyendo por donde pueda Espero no morirme Porque Yo ya no agarré nada de las cosas Uy, en un barranco Ah, todavía Todavía se va a echar O sea, no es como Entonces No, pero pues ya está ahí Ya Nada más Este es el punto de habilidad Ajá Le había un arma por allá arriba, ¿no? Sí Creo que ya no agarré el arma Otro pendejo eliminado Rayos ¿Cómo me puede ver? ¿Cómo me puede? ¿Quién me está viendo? Hijos de Somaizoro Dejen de verme Quería robar un coche Pero creo que no se va a poder Huyamos corriendo Ta 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 Para pa pa Yo sí me regresé por el arma Yo sí la... Ya no sé dónde está el arma ¡Ah! Listo ¿Dónde soy yo? Pasar la noche Mejor me llevo mi oso ¿Oso? ¿Mi oso? No es lo que parece No es lo que parece Ah, me maté a un civil Sí, ya ni modo Súbete 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 ¡Ahí va el guío! Uy ¿Era para allá? Aquí está el arma ¿Dónde, dónde? Ahí en la armería Enfrente de sí No, vos, Guanaide Se nos acapa la... ¿Ya agarraste el arma, Rafa? Este... No, agarré los puntos de habilidad, pero... Quiero un guisado de pozole Suficiente ¡Corre, corre! ¡Ay, no! ¡Ah, lo sacaste! Lo vuelvo a subir ¿Raptar? Bueno, así se ve como tú lo raptas Ahora sí lo raptas Lo hubiéramos echado en la cajuela En esta no sabe en la cajuela Ah, ya, bueno Pues, raptémoslo Solo disuelves cadáveres en barriles con lejía ¿Genial? ¿Los haces pozole? Los entierro ¿Por qué no eran así? Ni que yo hubiera matado a esa gente ¿Por qué me miran así? Pepito, no me lo permitiría Pepito, no me lo permitiría Pepito, no me lo permitiría ¿Qué? Porque no es parte de mi trabajo, claro Uy, qué buena rampa me agarré No te preocupes Le diremos que no había jirafas Ni otros animales Gracias Seguro que todavía está enojado Por dejarlo atrás Pero Si dices que no se puede hacer nada Supongo que será verdad Oh Oh, 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 nos ven, nos ven ¿Quién se quedó atrás, el Girú? El Girú porque dejaron una moto Yo voy en moto Ah Girú en moto Sí, puede robarte esa cosa verde Ah, no, 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 no Ni nunca uso esta moto Corre, 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 correle Corre, corre, corre Corre, corre, corre , que van a cantar Ahí está la unidad Te va a disparar Vas a dispararle el Charles Muere Charles Ya le estoy disparando a los muestros, creo. Si, no dis... Bueno. Lo he hecho toda la vida. Enseñé a mis hijos a respetar a la cuachamama. Ajá. Ya tiene como ocho personajes en este juego. Cállese. Ya puedes traerla. Venga pa'ca. Cobran por personaje. Sí. Pero todo saldrá bien. Puedo hacer ocho voces distintas. Oye, son las igual en todas. No, mira. Esta está más rasposa. Ahí está traigo un sombrero. Pero el sombrero no se escucha cuando hablas. Sí, sí, oye diferente. ¿Tú qué vas a saber? A ver, ¿quién es el profesional? Jajajaja. Jajajaja. Ahora comeré un chocolatito con cereza. ¡Oh, cállese! Yo, yo, yo creo que dicen... Oye, si el personaje está cachetón, contrata a Humberto Vélez. Jajajaja. Para que haga eco su cachete. Sé que no soporta el dolor por no tener a sus seres queridos. Estaban muertos. ¿Qué más podía hacer? Miras cree que tiene mente de niño. Tal vez no tenga idea de qué hablas. Pues ojalá tengas memoria fotográfica, cabrón. Quiero los nombres de todas las personas que metiste en esos barrios. Pues no les pregunte su nombre. Ya estaban muertos. Pero pregúntele a Tito. Y me llevan de regreso, ¿verdad? Sí. Debo volver al trabajo. ¿Quién es el Tito? ¿No eres lo que canta en Molotov? Ah, yo solo conozco al hermano de Mike Jackson. A un pendejo, a un tipo siniestro. Pero no soporto ver las dos cosas juntas. Pozolero. Así que hemos avanzado un poco más en capturar a la muerte blanca. O como sea que se llame este sujeto. Y así que no olviden dejar un like si les gustan los taquitos. Y nos vemos en un próximo video de las tierras salvajes de Bolivia en Ghost Recon. Adiós el Charlos. Adiós Guiru. Adiós Beto. Adiós. Adiós Tururu. Adiós Lotus que ya no existe. Adiós Lotus, gracias por no ver estos videos porque no los ves. Y no te diría que gracias por verlos. Adiós. Turututum.